En el marco de los 54 años de vida de la Caja de Compensación Familiar Cafaba se realizará este viernes 16 de agosto hacia las 7 de la mañana una gran celebración con alboradas, bandas y juegos pirotécnicos con todos aquellos que hacen parte de esta empresa de gran permanencia y trayectoria en Barranca Bermija. El día de mañana 16 de agosto son a las 7 de la mañana pues ya de forma tradicional siempre iniciamos el día con música, con alegría y tenemos una alborada con quema de pólvora aquí en nuestro edificio principal en la calle 49 entonces digamos que con eso abrimos el día de nuestra celebración o el fin de semana. Igualmente otra de las actividades a realizar tiene que ver con el reconocimiento a empresarios que durante estos 54 años han estado trabajando de la mano con la Caja de Compensación ayudando al bienestar y desarrollo del puerto petrolero. Cerca de las 7 y media de la mañana nos dirigimos a la Inmaculada, a nuestra catedral para darle gracias a Dios por estos 54 años, allí vamos a tener una conmemoración a aquellos empresarios que nos han acompañado durante estos 54 que ya eso es más tiempo de lo que podemos digamos imaginar y pues darle gracias a Dios por todos ellos, por todo nuestro trabajo, por nuestras familias y invitados no solamente a aquellos empresarios sino a todos los empresarios que nos quieran acompañar porque gracias a ellos es que Cafaba tiene ese desarrollo. Igualmente para los socios y personas que lleguen mañana a las instalaciones podrán hacer parte de un compartir. Nosotros vamos a tener en la mañana después de la Eucaristía la atención al público a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media de la mañana allí también invitamos a todos nuestros asistentes en esa atención ya que se normaliza después de las 9 y media para que nos acompañen en nuestras oficinas pues vamos a hacer un compartir con ellos vamos a obviamente a compartir la torta de cumpleaños porque es sumamente importante en este cumpleaños esa torta entonces todas las personas que nos quieran acompañar en la mañana van a compartir la torta y van a también hacer su diligencia normal. La comunidad de Barranca Bermeja está invitada a participar de esta celebración de los 54 años de trabajo de la Caja de Compensación Familiar Cafaba. ¡Gracias!